¡Siguiente! ¡Putos monstruos! ¡Putos monstruos! ¡Suscríbete! 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 Oh, Ramón, deberías llamar a una fumigadora. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡El caleko está dañado! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, forastero! ¡Bienvenido! ¿En qué puedo servirte? Un buen!! ¡Jejejejeje... Un arma cada detalle al dedillo. Así es como se hace. Dentón, vuelve cuando quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Mierda! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí nos despedimos, señor Kennedy. Aguanta, Ashley. Te encontraré.